Continuamos hablando de una alerta roja con respecto a las lluvias, pues ya está junto con nosotros la persona especial para hablar acerca de este tema. Bienvenida, mucho gusto de tenerla y qué importante, ¿verdad? Porque muchas familias se llevaron un susto tremendo durante el fin de semana. Muy buenos días, buenos días a la revista del día. Y bueno, la verdad que sí, hemos visto que la anterior semana principalmente la atmósfera estaba muy dinámica, ha estado inestable. Se han registrado lluvias de forma continua acompañadas de tormentas eléctricas, no solo acá en el departamento de Santa Cruz, en realidad estas lluvias han llegado a todo nuestro país. Hemos visto también en el análisis que hace el Senami que las precipitaciones están por encima de los valores esperados ya en varias estaciones de nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un exceso de precipitaciones respecto a los valores esperados. Ahora bien, si hablamos del pronóstico del tiempo ya para esta semana, pues comentarles que el tiempo estos días o al inicio de esta semana en realidad vamos a estar con cielos poco nubosos. No hay pronóstico de lluvias, las temperaturas van a estar altas, oscilando en la ciudad de Santa Cruz entre 34 y 35 grados. El viento va a predominar de dirección noroeste, sin embargo el día jueves nuevamente estaríamos con un aporte de aire húmedo que viene de la Amazonía del Brasil y esas condiciones pues favorecen a la formación de nubosidad que muchas veces vienen acompañadas de lluvias y también tormentas eléctricas. Los jueves el pronóstico de lluvias de forma aislada, de forma dispersa, pero ya el día viernes en horas de la noche y el fin de semana, el día sábado en este caso, se esperan lluvias con probables tormentas eléctricas. Es una época muy particular, ¿no es cierto? Porque se habla de que las lluvias se han adelantado y que van a quedar además más tiempo de lo normal de otros años. Bueno, si nos vamos a los datos y hablamos estadísticamente de la precipitación para nuestro país exclusivamente, pues estamos viendo que la época de lluvias inicia el mes de noviembre, se prolonga hasta el mes de marzo, siendo los meses más lluviosos precisamente el mes de diciembre y también enero. Ahora estamos hablando de un exceso de las precipitaciones, evidentemente sí, pero también tenemos que tomar en cuenta el mes de enero. El mes de enero se dice que es uno de los más lluviosos y la tendencia y los modelos meteorológicos a través de las imágenes satelitales también nos muestran los mismos. O sea, vamos a terminar diciembre con lluvias y vamos a iniciar el 2020 igual con precipitaciones. Y además que no solamente esto se ve reflejado en Santa Cruz, ¿no es cierto? Hoy los departamentos también están afectados. Así es, así es. Si bien es cierto que los meses de septiembre, octubre la precipitación ha sido muy poca, pues el mes de noviembre, que ya inicia la época de lluvias y bueno, se prolonga hasta el mes de marzo, hemos visto que el mes de diciembre ha sido el más lluvioso hasta el momento. Como por ejemplo, les comento, en el norte integrado de Santa Cruz, la provincia de Chilo, una estación que tenemos ahí en San Juan de Yapacaní, Buenavista, pues el valor que hemos alcanzado en estas estaciones es de aproximadamente 400 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? 400 litros de agua por metro cuadrado. Pero el valor esperado que tenemos para este sector es de 300 milímetros, 300 litros de agua por metro cuadrado. Entonces, estamos pensando que en varias estaciones, como bien decía, no solo en el departamento de Santa Cruz, sino en gran parte de nuestro país, hemos superado esos valores esperados. Y es el fin de semana comentarles, ¿qué ha pasado? No hemos tenido lluvias. Pero si llueve en la parte alta, la cuenca alta, tenemos el escurrimiento a la cuenca media y por último a la cuenca baja. La cuenca baja se satura, los suelos se saturan. Una vez que los suelos ya están saturados, pues empieza a ascender el nivel del río. Pero muchas veces no es necesario que llueve en el lugar, pero si tenemos el escurrimiento de las aguas, va a aumentar repentinamente, rápidamente. Muy bien, pero la buena noticia es que en la última semana del 2021 no tendremos lluvia, pero el trabajo de rescate continuará. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes las gracias. Hasta otra oportunidad. Felices fiestas de fin de año.